A ver, ¿qué pasa Rubén? ¿Qué pasa? Lo que pasa es que es muy difícil calcular cuál va a ser la resistencia del aire sobre la pelota Tú sabes muy bien que no me gusta jugar videojuegos, es perder el tiempo Prefiero ver videos de programación o algo así Todo esto es muy complicado Si quieres te lo puedo explicar por medio de dibujos Ya que por medio de palabras no vas a entender nada Ya que no tienes una inteligencia como la... ¡Wow! ¡Chicos! ¡Chicos! Esta temporada Rubén tiene varios cambios y uno de ellos son bastante drásticos Y por eso nos han preparado unas preguntas para que nosotros respondamos A ver cuánto nos parecemos a nuestros personajes y demás ¡Hola, Evaluna! ¡Hola! ¡Rubén! Vamos a empezar con estas preguntas que nos prepararon ¿Qué piensas del personaje de Rubén que es más estudioso que Eva? Eso está complicado porque Eva es muy competitiva Cuando llega Rubén, la versión más estudiosa que la verdad es bastante inteligente Eva se desespera un poquito y siente que hay una competencia ahí donde no la tenía antes Rubén Despejar la variable usando el inverso multiplicativo Muy bien Rubén ¿Qué tanto creen que se parecen ustedes a sus personajes? Hay cosas de Rubén que tú puedes tener en tu día a día como de... Como la cara La cara, por ejemplo El cuerpo Eso, por ejemplo, así, esos chistecitos, pero son muy diferentes Creo yo, o sea, tú en tu vida real eres muchísimo más serio Maduro Maduro, claro Que Rubén Yo creo que de tu personaje ustedes se parecen en... Nada, nada, nada Evaluna y Eva siempre intentan abrazar a los demás Y que los demás estén bien y creo que en eso se parecen mucho Él dijo algo mucho más bonito que yo ¿Ven? Siguiente pregunta ¿Qué tipo de estudiantes creen que son en la vida real? El más aplicado, el chistoso, el desordenado, el hablador, el callado Otro Yo creo que yo soy el estudiante chistoso y hablador Yo también ¿Quién es más estudioso de los dos? Yo estudiaba Yo prestaba atención, pero no era de los que estudiaba y me iba bien siempre Yo era más de las que... Ay, hay un examen mañana Vamos a estudiar, vamos a estudiar Y estudiaba mucho, pero bajo presión siempre Ok, ok Entonces yo creo que Eva era la que más estudiaba ¿Tienen algún truco para estudiar sus escenas que quieran compartirnos? Leerlas en el momento Yo... Yo... Creo que el truco es darles una leída la noche anterior Y eso hace que se te quede en la cabeza como la mayor parte de detalles Y luego ya el día en que vas a grabar la escena La vuelves a leer Luego la repasas con tu compañero Eso es lo más importante para mí Repasarla con el compañero antes de llegar al set Porque es muy diferente aprendérselas imaginándose a las otras personas a hablar Que haciéndolo en serio ¿Quién es el más chistoso espontáneo en la vida real? O sea... Eva Por ejemplo Queremos que ustedes disfruten a todos estos personajes como los disfrutamos nosotros Tienen que seguir viendo Club 57 Así que no se pueden despegar de la pantalla de Nick y de Club 57 Porque vienen muchísimas más sorpresas